Pareja arbitral, bola para Da Silva, Da Silva, de tres, triple, rebote Antonio Burgos, canasta, Antonio Burgos, Madera Sorli, resga para Dukumun, canasta, Dilan Dukumun. Segundo lanzamiento, tiro libre para Vladi Orloff, el segundo también lo anota, saca para Bayron, Richard de tres, no, rebote Da Silva, canasta, resga, bola para Orloff, delante de él Da Silva, Orloff, canasta de Vladi. Lubric en penetra, asistencia Da Silva, mate Vinicius da Silva, de tres Libroia, triple, rompe a Maxim, ganchito, canasta, Madera Sorli con Maxim Esteban, Anthony Libroia, este no, rebote para el sevillano. Para Jonas de tres, triple, el jugador Letón, al porte bajo, Fausto, tres metros, lanza, canasta, para Zurbrigen de tres, triple, Zurbrigen. Jonas de tres, triple, Jonas, Rúa, bola para Jonas, línea a fondo, aro pasado, canasta, atacando a Da Silva, Vladi Orloff, gancho de Vladi, canasta Orloff. Abroia, para Vladi Orloff, gancho de Vladi, canasta, Vladi Orloff. Anotó, delante de él, Libroia, de la Rúa, penetra, canasta, canasta, Zizic atacando a Da Silva, Zizic, no, rebote Nicola, Zizic. Omeragic, Kaufmanns, de la Rúa y Fausto Ruesga. El segundo. Aliza, para Pedro García, no, y el rebote, el ataque. Maxim Esteban de tres, triple, Maxim Esteban de tres. No, carasta, Nicola, Zizic. Ahora corraliza, Ismael corraliza, carasta. No coman, rebote Omeragic, carasta. García con Omeragic, Pedro García. Que lanza. Ismael corraliza, penetra. Carasta, corraliza. Omeragic, juega para De la Rúa, este para Joras, totalmente solo. Carasta. Ismael penetra, asiste a Zizic. Carasta de Zizic. Falta. Alejandro. Y anotó, Nicola Zizic. Media vuelta de Maxim. Carasta. Marro Balexaro. Buena carasta. De la Rúa, Nicola Zizic. Moviendo a La Silva. Carasta. Nicol. Obvio contraataque de La Rúa. Intentaba y consaca una asistencia. Carasta de La Silva. Recibe Zurbrigen de tres, triple. Alejandro. Para el descanso. Aro penetra. Carasta. Aleixaro. Pulando por fuera, perseguido por Roesga. Asistencia Carreño. Carastín. Delante, Aro Burgos. Carasta. Antonio. Otra asistencia de Aro. Carasta. Y adicional para Vinicius. El primero de Antonio dentro. Anotó los dos. 49-40. Llegamos al descanso. Perseguido por Dukumun. De tres, Kaumans. Triple. Orlov atacando a La Silva. Orlov. Carasta. Vladi Orlov. La Rúa de tres totalmente solo. Triple. Aprovechando su habilidad física. Carreño. No. Pero la continuación. De tres. No. Rebote Edwin Jonas. Que anota. Y saca. Va con el primero Vladi. Fausto, perdón. Anota Roesga. Para Antonio Burgos. Carasta de Burgos. Anota Burgos. Kaumans. De tres. Triplazo. Bola para Kaumans. Canastita de Kaumans. Para Antonio Burgos. Circulando la bola. Bola para Vladi Orlov. Orlov. Delante de La Silva. Orlov. Cancho. Lanzamiento para Máxim Esteban. Con Byron Richards. Burgos. Canastita. Penetrando. Canasta de Aro. Mira, ahí está el tercer cuarto. De tres, Byron Richards. Triple. Byron Richards. Roesga con el primero. Anotó. Anotó los dos. Fausto Brigen. Canasta y falta. Anota Grimao. Anota Grimao. El segundo. Lo anota. Para Aro. De tres. Aleix Aro. Triple. Aleix Aro. El segundo. Lo anotó Máxim. Con el segundo. Máxim Esteban. 6-8. 6-8. 8-0-1. Para finalizar el tiempo reglamentario. Ismael Corraliza. Canasta. Ismael Corraliza. Grimao. Rápida transición. Rápida transición. Canasta. Pau Carreño. Es Pau Carreño. El primero. Anada Silva con Sisi. Chomeraguis. Juega para Carreño. Canasta. De Pau Carreño. Canasta. Antonio Burgos. Anota. Da Silva el primero. Anotó los dos. De la Rúa. Desde la línea. Tiro libre. De dos. Canasta. Se ve obligado a lanzar. Canasta. Este sí lo anota. De la Rúa. Penetra ante Bozán. Canasta. De la Rúa. Orloff. Lanza. Canasta Orloff. Para Anton Bouzán. De tres. Bouzán. Triple. Anton Bouzán. Orloff. Que lanza. Canasta. Blavio. Grimao. De tres. Triple. Jordi Grimao. Espectacular. Juega de la Rúa. Este para Grimao. Canasta de Grimao. 82-85. Librolla. Librolla. De tres. No. Anotó Jordi Grimao. El segundo también lo anotá Grimao. 82-87. Última bola. Ganó San Antonio Ibiza. En el pabellón de Belícarlo. Madera Sorli. 82-87. San Antonio Ibiza. San Antonio Ibiza. 87-87. 5 arriba. San Antonio Ibiza. Pues bueno, creo que 15 minutos de la primera parte muy buenos, con las ideas claras, sabiendo lo que teníamos que hacer a nivel ofensivo, hacer a nivel defensivo, y los últimos cuatro minutos antes de llegar al descanso, pues el equipo se ha relajado. Ha decidido bajar dos marchas, dejar de circular el balón con la intensidad que estábamos, con la velocidad, intensidad que estábamos circulando en esos momentos, dar un pasito atrás y nos hemos ido con una renta de nueve puntos, gracias a la última falta. Pero hasta ese momento, pese a ese bache, si lo queremos llamar de alguna manera, estábamos cumpliendo con las premisas que nos habíamos marcado antes del partido. Queríamos que Ibiza no estuviera cómodo en el tiro de tres, lo habíamos conseguido. Queríamos que Ibiza no estuviera cómodo con Jordi, con Grimao, lo habíamos conseguido. Y queríamos que no pudieran circular, sobre todo, a una buena intensidad, lo habíamos conseguido. No podemos salir al tercer cuarto como hemos salido. No podemos cometer errores trabajados, errores sabidos. No diré con falta de intensidad, porque no creo que sea eso, pero jugamos contra grandes equipos que nos castigan, nos están castigando mucho. Llevamos tres partidos que nos están penalizando mucho, nos están castigando mucho, están metiendo, porque los equipos están metiendo, pero no es excusa para la salida del tercer cuarto que hemos hecho. Y a partir de ahí, pues lo hemos convertido en un partido de toma y daca, a ver quién de esos pequeños detalles, de ver quién está mejor en esos detalles y un destello de final de Jordi con ese triple central y nuestra pasividad defensiva en esa jugada que nos ha tirado en la cara sin intensidad, pues nos cuesta otra vez un partido de cara y cruz. Y hablaba de detalles o hablaba de cosas que nos habíamos marcado antes del partido, nos habíamos marcado que Jordi no podía estar por encima de los 10 puntos, porque si no el equipo gana, acaba con 11 puntos, nos habíamos marcado que tenían que estar por debajo del 30% en el tiro de tres, acaban con un 31% y nos habíamos marcado otra serie de cosas que en la primera parte hemos cumplido y en la segunda, pues los números han dado la razón, la estadística avanzada ha dado la razón a por qué nos ha ganado Ibiza hoy aquí. Bueno, yo lo que creo es que somos un equipo joven, porque somos un equipo joven que por suerte para nosotros, pues nos acostumbramos sobre todo el primer tramo de temporada a todos estos partidos igualados a ganarlos, porque los ganábamos todos y ahora nos estamos ganando por pequeños detalles. Entonces, estamos en un proceso que el equipo no es un tema de trabajo, el equipo está trabajando muy bien, muy bien, pero no somos infinitamente, no somos excesivamente superiores a ningún equipo, no a prácticamente ningún equipo, a ningún equipo, no somos superiores, muy superiores a ningún equipo. Yo creo que nuestra diferencia en el momento que bajamos esa marcha, que estamos bajando esa marcha en algunos partidos, pues es evidente, somos capaces de sacarle 15 puntos a este equipo, pero en el momento que bajamos un poquito esa marcha, se nos ponen por delante, nos igualan el partido. No es que San Antonio haya subido o haya cambiado, es que nosotros hemos bajado esa marcha y nos tenemos que dar cuenta que no podemos bajar esa marcha. O sea, conseguir una renta de 5, 6 puntos, 7 puntos en esta liga contra estos equipos que jugamos, no la podemos perder tan fácil, tan fácil, con errores tan básicos como estamos cometiendo ahora mismo y es por bajar esa marcha. No es que sean ni más fuertes que nosotros, ni físicamente mejores, ni que nos hayan planteado cosas que no nos esperábamos. Todo lo que ha pasado aquí, todo lo que ha pasado aquí lo teníamos, lo hemos preparado durante la semana, pero nosotros no nos podemos creer que aunque tengamos una ventaja bajar esa marcha. Y el equipo, por desgracia, lo está aprendiendo ahora con la derrota y es así. La parte buena, que ellos sienten lo que está pasando, porque lo están pasando mal en ese aspecto, bueno, lo estamos pasando mal en ese aspecto, pero trabajamos bien. Entonces, es cuestión de conseguir una victoria en los próximos partidos para que también mentalmente el equipo necesita verse reforzado. E insisto, creo que nos están castigando mucho a los equipos, que evidentemente es su trabajo, pero también están metiendo justo en esos momentos y nosotros no estamos metiendo. Sí, 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 yo creo que llegamos los dos equipos en situación regulera de resultados, ¿vale? Yo estoy tranquilo, insisto, estoy tranquilo porque aunque ahora mismo no estamos ganando, el equipo está trabajando bien, el día a día del equipo de los chicos es bueno y es así. Todos los equipos tenemos nuestras rachas, tenemos nuestras cosas, necesitamos que vuelva Arribas, por ejemplo. O sea, no estamos hablando en este mes y medio de Alex, pero necesitamos Arribas. A nosotros nos da muchísimo. Esta semana Fausto ha estado cuatro días en cama con fiebre, prácticamente sin poderse mover, hemos tenido más jugadores enfermos y no lo digo como excusa. También hay muchas cosas que no se saben del día a día y evidentemente todo influye en eso, todo llega a influir en determinados momentos, pero estoy tranquilo porque el equipo trabaja bien, el equipo es sano, la salud del equipo es sana y simplemente tenemos que conseguir una victoria. Vamos a un campo muy difícil como es Palma. Hoy Palma ha vuelto a perder de manera abultada, así que creo que nos esperará el miércoles con ganas de romper esa racha y nosotros tenemos ganas de también romper esa racha y nos espera una segunda vuelta muy trepidante en el sentido de todos los equipos se están reforzando, todos los equipos se refuerzan, las segundas vueltas siempre son muy diferentes a las primeras vueltas. Vamos a estar ahí, vamos a estar luchando, lo tengo clarísimo, no tengo ningún tipo de duda, eso que nadie dude de ello. Son rachas y lo importante es que tenemos que llegar bien al tramo final de temporada y prefiero que esta racha pase ahora a que no pase en el último tramo de temporada pensando en otras cosas. Es mi sensación y sobre todo porque el trabajo es bueno. Antes de acabar, no sé si me quieres preguntar algo más. Antes de acabar, como siempre, agradecer a toda la afición porque como siempre nos arropa, nos ayuda y es bonito cuando pierdes un partido que aún la gente aún se quede, te aplauda y reconozca el esfuerzo que hace el equipo, que es lo mínimo que podemos hacer. Y por último, me hubiera gustado dedicar el partido hoy a dos personas, no lo podemos dedicar a la victoria, pero no me olvido en mandar un fuerte abrazo a nuestro directivo Alberto y a Celia por las pérdidas de esta semana de familiares muy cercanos. Me hubiera gustado dedicarles la victoria de hoy, pero bueno, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y seguimos.